La legislatura de la provincia de Neuquén declara, artículo primero, personalidad destacada en el deporte y la trayectoria, Raúl Horacio Busca Keiler, noveno dan de la Confederación Argentina de Taekwondo, al cumplirse 41 años de la obtención de la primera medalla de plata en la historia argentina en el Mundial de Taekwondo Santa Clara, Estados Unidos, en julio de 1981, en la final Raúl Busca vs. John Kun Kim, Cor. Artículo segundo, comuníquese al Ministerio de Deportes, a la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad Física de la Municipalidad de Neuquén y a la Cata, y al señor Raúl Horacio Busca.